Notificación y informativo apto para todo público. Amigas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta tercera entrega de noticias. Importante información se ha generado a lo largo del día. Empezamos contándoles que los representantes de la Central Única de Trabajadores se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno, en el Palacio de Carondelet para analizar sus demandas en torno a fortalecer los derechos laborales adquiridos y buscar estrategias que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores. El ministro Raúl Ledesma informó que los resultados obtenidos durante las reuniones que previamente se tuvo con la organización han sido exitosos. Queridos hermanos trabajadores, un abrazo cordial y siempre son bienvenidos. Habíamos estado postergando esta reunión, pero bueno que se la haga, a pesar de que ustedes han estado teniendo y entiendo reuniones frecuentes con el señor ministro de Trabajo, pero ahora pues hacemos esta reunión que es parte de los diálogos que estamos llevando a cabo desde la presidencia de la República, dialogando con todos los sectores, sin excluir absolutamente a nadie. Nosotros somos inclusivos, no exclusivos, ni excluyentes. Decirle, compañero presidente, al presentarle el saludo fraterno, respetuoso y revolucionario auténtico como lo es usted, de que estamos comprometidos y ante los, al menor inicio o conato de desestabilización, estaremos nosotros, los trabajadores, como primeros soldados para defender el proceso que usted está llevando a cabo para destinar la corrupción del país. Decirle, compañero presidente, que usted, como primer ciudadano del país, primer trabajador del Ecuador, hoy se constituya como el primer dirigente sindical honorario de nuestra central unitaria de los trabajadores. Asimismo, el primer mandatario se reunió con los trabajadores y dirigentes sindicales del Frente Unitario de Trabajadores, quienes se unieron a la iniciativa de diálogo nacional planteado por el gobierno. El Frente Unitario de Trabajadores es fundamental para construir una democracia participativa e incluyente, ya que defender los derechos de los trabajadores es uno de los objetivos primordiales del gobierno nacional. Así lo explicó el presidente Moreno. José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, saludó la iniciativa gubernamental y planteó varios temas a tratarse, como, por ejemplo, la situación económica del país, el combate a la corrupción, la posible consulta popular y la construcción de un código de trabajo de carácter social. Bienvenidos, queridos trabajadores y dirigentes sindicales. Qué bueno tenerlos aquí. Mientras más ciudadanos se unan al diálogo, más cerca estamos seguros, estamos de consolidar un gran proyecto nacional. En los últimos años hemos dado grandes pasos, en verdad, a favor del sector laboral. Seguiremos avanzando a favor de la fuerza laboral del país, pero con su ayuda los resultados serán mucho mayores y serán mucho mejores. Tengan la seguridad de que actuaremos apegados a la Constitución y a la ley, apegados al interés superior del bien común. No escativaremos esfuerzos en la construcción de una revolución laboral integral. Aquí estamos para escucharlos, para escucharnos mutuamente. Confío, confío verdaderamente en que este encuentro fortalecerá nuestra hoja de ruta para trabajar de manera conjunta. Queridos trabajadores, cuenten conmigo, cuenten con su gobierno, porque con toda seguridad nosotros también queremos contar con ustedes. Queremos extender el saludo a nombre de la principal organización de trabajadores y de organizaciones sindicales del país aglutinadas en las siete organizaciones. Queremos saludar esa decisión política que ha tenido el señor presidente enmarcados en el diálogo nacional de recibir a los trabajadores de nuestro país. Nosotros queremos decir que estamos acá para plantear temas que van en beneficio del pueblo ecuatoriano que se pueden establecer en cinco ejes fundamentales que es el tema de la situación económica del país, el tema del combate a la corrupción, el tema de la consulta popular y de construir un código del trabajo de carácter social y también el tema de que ese código recupere derechos individuales y colectivos y de la misma forma una ley de seguridad social donde se pueda tomar medidas en el tema del IES. El presidente de la República, Lenín Moreno, firmó el decreto 135 sobre las normas de optimización y austeridad del gasto público. El decreto establece que las disposiciones en lo correspondiente al gasto público son de aplicación para todas las instituciones descritas en el artículo 225 de la Constitución, incluidas las empresas públicas de la función ejecutiva, con excepción de las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, y las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. Mientras que en materia de gasto no permanente, las disposiciones del decreto son de aplicación obligatoria para todas las instituciones descritas en el artículo 225 de la Constitución, incluidas las empresas públicas de la función ejecutiva, con excepción de las funciones legislativas, judiciales, electoral, y de transparencia y control social, y las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, y las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. En lo referente a gastos en personal, en el artículo 4, el documento indica que las remuneraciones mensuales unificadas que superen el grado 2 del nivel jerárquico superior se reajustarán. Cambiamos de tema de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos, INEC, en la ciudad de Guayaquil, Quito, Manta, Machala, Loja, Esmeraldas, Ambato, Cuenca y Santo Domingo, el mes de agosto ha sido el de menor inflación. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, Ecuador registró una inflación de 0,01% en el mes de agosto. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, Ecuador registró una inflación de 0,01% en el mes de agosto. En julio, dicha variación fue de menos 0,14%. El INEC dio a conocer que el mes de agosto fue el de menor inflación en la última década. En 2007, la inflación anual acumulada en el mes de agosto fue del 2,44%. En 2008, se ubicó en 10,02. En 2016, fue de 4,14, pero en 2017 es de 0,28. Las variaciones de precios explican el comportamiento del índice de precios al consumidor IPC en agosto de 2017. Educación 0,12%, bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 0,12% y bienes y servicios diversos 0,08%. En agosto, el costo de la canasta básica familiar se ubicó en 709.25 dólares. En agosto, el costo de la canasta básica familiar se ubicó en 709.25 dólares, mientras que el ingreso familiar en 1,6 perceptores es de 700 dólares. Esto implica una cobertura del 98,70% del costo total de dicha canasta. Según el IPC, no se registraron mayores variaciones en los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, vivienda, salud, recreación, entre otras categorías que analiza el INEC para medir la inflación. El estudio se realizó en las ciudades de Quito, Hueyequil, Manta, Machala, Loja, Esmeralda, Zambato, Cuenca y Santo Domingo. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La ministra de Salud realizó una evaluación sobre los 100 primeros días del sector en el periodo de gobierno del presidente Lenín Moreno. La funcionaria destacó que mediante el diálogo nacional en salud ha permitido recoger ideas y propuestas para la construcción de un nuevo código orgánico. El programa médico del barrio, el fortalecimiento del sistema de salud pública, el trato por el buen trato, entre otros, son algunos de los logros alcanzados por el Ministerio de Salud Pública en 100 días de gestión. La titular de la cartera de Estado, Verónica Espinosa, informó que mediante el diálogo nacional en el sector se ha logrado recoger propuestas y recomendaciones para la construcción de un nuevo código orgánico de salud. Y ese diálogo ha dado grandes frutos, más de 2.500 participantes en mesas técnicas, en grandes jornadas de muy alto nivel para generar aportes muy sustentados con muchas perspectivas, con todas las miradas posibles que estaremos entregando a la Asamblea Nacional como insumos para la construcción de un mejor código orgánico de la salud. Con el objetivo de fomentar una cultura organizacional de atención y buen trato al usuario, se emprendió la campaña denominada Un trato por el buen trato. Queremos que lleguen y sientan que los servicios de salud lo reciben con calidez, con cariño, con una sonrisa, así tiene que ser, vamos a dotar de herramientas a nuestros trabajadores para que sepan cómo tener comunicación asertiva, cómo manejar un paciente que está sufriendo. Otro logro del Ministerio de Salud ha sido la implementación del programa Médico del Barrio, una estrategia nacional destinada a consolidar la prevención a través de la atención primaria en salud. La mayoría de problemas de salud se pueden resolver en el primer nivel de atención y estamos yendo allá a los hogares donde están las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los niños en riesgo, los adultos mayores, estamos llegando con los médicos, las enfermeras, los técnicos de atención primaria a cada hogar, puerta a puerta, esta estrategia ya está en marcha, esperamos poder desplegarla completamente hasta el año 2018. Además, el Ministerio de Salud ha sido nombrado como presidente del Comité Interinstitucional de Prevención del Consumo de Drogas, donde se presentaron los ejes de acción que definirán la hoja de ruta para la construcción del Plan Nacional de Prevención de Drogas 2017-2021. Esto garantiza una perspectiva de salud pública, no punitiva, cuidar desde la lógica de salud, que los niños no empiecen a consumir drogas y esto implica generar nuevos espacios para nuestros jóvenes y las personas que ya están consumiendo, que tengan un lugar a donde acudir para poder sanarse, para poder ser cuidados y salir de este problema de adicción. Algunos de los logros no son pocos para 100 días, pero nos ponen grandes desafíos para los próximos cuatro años. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La salud sexual y reproductiva fue tema de análisis en el marco del tratamiento del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Expertas en la materia consideran necesario que la normativa visibilice todo tipo de violencia del que las mujeres pueden ser víctores. Son tres capítulos sobre salud sexual y reproductiva, promoción de la salud y salud neonatal, que contempla el proyecto de Código de la Salud, aspectos que han generado discusión según el presidente de la comisión, William Garzón, pues asegura que la planificación familiar está mal concebida. Ahí argumenta por qué. Un padre de familia o una madre de familia podría detener un posible embarazo porque le damos la potestad de decidir bajo ningún concepto del Código Orgánico de la Salud de la Salud. Es un instrumento legal que defiende la vida por sobre todas las cosas y en ese sentido está estipulado. En este taller, Tatiana Ortiz, coordinadora de la Federación de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, expuso los casos alarmantes de adolescentes que son madres a corta edad. De ahí su planteamiento, visibilizar estos aspectos en el Código a través de mecanismos de prevención. El Código de Salud debiera expresar plenamente las acciones de prevención, las acciones de atención en materia de salud integral. Desde ONU Mujeres ni de apesantes, la educación sexual debe ser un eje en el proyecto para trabajar de manera integral, un tema que además sugirió que contemplen las propuestas en contra de la violencia de género que actualmente reposa en la Asamblea Nacional. Necesitamos desde la prevención que incluye el ámbito educativo en nivel formal e informal, que incluye los medios de comunicación sobre cómo llevan el mensaje a la ciudadanía, cómo presentan a las mujeres. Un mismo criterio compartió el asambleísta Sebastián Palacios, pues aseguró que es potestad del Estado crear mecanismos de prevención. Que las mujeres tengan pleno conocimiento de cuáles son sus derechos en el tema sexual y reproductivo y que obviamente nosotros trabajemos en aquello con las diferentes distancias de gobierno. La Comisión del Derecho a la Salud prevé tener listo el informe para segundo debate a finales del mes de octubre. Mariela Logroño, TVL Noticias. Es momento de hacer una primera pausa. Regresamos en un momento con más información del acontecer nacional. Inicio de Espacio Promocional Esta semana en Construyendo Igualdad abordaremos el tema de las normativas de accesibilidad para personas con discapacidad. Contaremos con la participación del Servicio Ecuatoriano de Normalización INE. No se lo pierda. Miércoles 20 horas porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad por Teleciudadanos. La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Fin de Espacio Promocional Continuamos con más información. Según datos del Ministerio del Interior desde el 24 de mayo hasta el 31 de agosto se evidencia una reducción del 9.7% en homicidios intencionales en comparación al mismo periodo de 2016. El ministro del Interior César Navas informó que del 24 de mayo al 31 de agosto de este año se redujo un 9.7% la tasa de homicidios intencionales en el país en comparación con el mismo periodo del año pasado. En el ámbito de homicidios y asesinatos en relación a la delincuencia organizada y común también tenemos una disminución importante del 14.9% y de homicidios intencionales de un 9.7%. Asimismo el Secretario de Estado reveló otras cifras que muestran una disminución de delitos durante el mismo periodo. A nivel nacional tenemos una disminución en lo que son delitos de robo a personas de robo a domicilios unidades económicas a motos carros ejes viales y luego vienen accesorios de autopartes. Sobre la violencia de género Navas indicó que en los próximos días se generará un equipo especial de agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida Muertes Violentas Desapariciones Extorsión y Secuestros de Inased para investigar y resolver los casos de femicidio con la política de cero impunidad. Hace 15 días teníamos un 72% de incremento de femicidios hoy tenemos un 58% de incrementos de femicidios es decir vamos a la baja en la tendencia vamos a generar una unidad especial dentro de la Inased para que se dedique al 100% en los casos de femicidios. Por otro lado Navas afirmó que se han ejecutado 75 operativos Fortaleza mediante los cuales se logró desarticular a 68 bandas delictivas con 542 detenidos y 4.28 toneladas de droga incautada. Luis Andrade Noticiero Ciudadano La erupción del volcán La Cumbre de la isla Fernandina en Galápagos no causó el cierre de los sitios turísticos del archipiélago. Dicho volcán entró en actividad el pasado lunes luego de ocho años. El volcán La Cumbre ubicado en la isla Fernandina en Galápagos entró en erupción el pasado lunes 4 de agosto con la expulsión de ceniza y vapor de agua en una columna de hasta 4.000 metros de altura sobre el cráter. Esta fase eructiva no ha presentado riesgos de afectaciones a la localidad de Puerto Villamil en la isla Isabela que es la población más cercana. Esto según lo informó el Consejo de Gobierno de la provincia insular. Asimismo el Parque Nacional Galápagos informó que ningún sitio turístico se encuentra cerrado debido a esta actividad ya que no constituye amenaza alguna para sus pobladores. El volcán tiene una altitud de 1.476 metros sobre el nivel del mar. Se mantenía sin actividad exterior desde el año 2009. La Cumbre es uno de los siete volcanes potencialmente activos en las islas Galápagos entre los que están Marchena Cerro Azul Chico Alcedo Darwin y Wolf. Este último que es el pico más alto de la isla Isabela tuvo una erupción en 2015 cuando el flujo de lava incandescente llegó al mar. El Consejo de Gobierno de Galápagos y el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional se encuentran monitoreando la actividad eructiva de dicho volcán. Luis Andrade Noticiero Ciudadano. Ban Ecuador ha otorgado créditos a lo largo y ancho del Ecuador. En el periodo del presidente Lenín Moreno esta entidad ha realizado 51,316 operaciones de crédito. El presidente del directorio de Ban Ecuador Rubén Flores participó en el Día Ban Ecuador evento que fue parte de la edición 188 de la Feria de Loja donde cerca de 35 beneficiarios de la banca pública para el desarrollo presentaron sus productos. Entre los productos promocionados se destacó la marca Macana una nueva empresa de industria alimenticia baja en calorías y con varias propiedades nutricionales. Ecuador realmente ha sido un gran apoyo dentro de todo este desarrollo porque han tenido la apertura y las facilidades sobre todo los pequeños emprendimientos como es mi caso. No se ha tenido trabas ni mayores dificultades para realizar el proceso del préstamo más bien los oficiales de crédito me han sabido guiar y ayudar con todas las facilidades de los trámites y más que nada la apertura a nuevos productos que pueden ingresar al mercado siendo innovadores que tienen un potencial de crecimiento en el mismo. Previo a este evento Flores ofreció una rueda de prensa en las oficinas de la agencia LOJA donde informó a los medios locales sobre la participación que tendrá Ban Ecuador dentro de los proyectos emblemáticos del gobierno nacional Casa para Todos Gran Minga Agropecuaria y Banco del Pueblo entre otros. En el caso de Casa para Todos señaló que es un plan ambicioso de vivienda en términos de acceso para la gente más pobre. En este programa se contempla la construcción de 325 mil viviendas de las cuales 192 mil son gratuitas y las restantes se financian a través de mecanismos de copago. Pero para este programa y al estar justamente en todo el país el banco se convierte en un instrumento de respaldo para facilitar el acceso a los beneficiarios de estas casas. Lo que vamos a hacer nosotros es simple y llanamente operar con una lista que nos dará la Secretaría del Plan Toda una Vida y esa lista al igual que lo que sucede en el Bono de Desarrollo Humano vamos a colocar directamente el crédito a través de un contrato con la persona beneficiaria y estos recursos irán a las empresas ejecutoras que construirán las casas. Sobre el Banco del Pueblo informó que es una línea de crédito adicional y desde esa representación se va a atender los requerimientos de los migrantes jóvenes emprendedores mujeres grupos que son cerca del 40% de los beneficiarios de Ban Ecuador. En el periodo del presidente Lenín Moreno Ban Ecuador ha realizado 51.316 operaciones de crédito por un monto superior a los 221.2 millones de dólares. Carolina Díaz Noticiero Ciudadano. Y ahora le invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional. Irma tocó tierra el miércoles y seguía avanzando por el Caribe. El ojo del huracán de categoría 5 máxima en la escala pasó por la isla de Barbuda con vientos de hasta 295 kilómetros por hora. Según el Centro Nacional de Huracanes estadounidense, Irma avanzaba en dirección noroeste hacia las Islas Vírgenes y Puerto Rico. El servicio de meteorología francés advirtió que el fenómeno alcanzó una intensidad sin precedentes a su paso por el Atlántico y que se registraban impactos importantes en las islas de San Martín y San Bartolomé. El huracán podría alcanzar a finales de la semana la costa este de Estados Unidos, días después del paso devastador de Harvey. Los habitantes de Florida se preparaban aprovisionándose de agua, alimentos, pilas y gasolina. La trayectoria de Irma es aún incierta, pero según varias protecciones pasará también por Haití y Cuba. La policía brasileña halló el martes más de 33 millones de reales, unos 10 millones de dólares al cambio actual en unas 20 cajas y maletas en una casa en Salvador Bahía al noreste del país. La vivienda era supuestamente utilizada por Yedel Vieira Lima, exministro del presidente Michel Temer como un búnker para guardar dinero. La operación Tesoro Perdido se inició por la mañana con el allanamiento del inmueble. Vieira Lima se encuentra en prisión domiciliaria por presunta tentativa de obstrucción a la justicia en una investigación sobre desvío de fondos públicos. El exfuncionario estuvo al frente de la Secretaría de la Presidencia hasta noviembre de 2016 y renunció tras ser acusado de tráfico de influencias por Marcelo Calero, entonces ministro de Cultura. La operación del martes es una ramificación de la operación Cui Bono que investiga un esquema de fraudes en la liberación de créditos de un banco estatal en beneficio de políticos, altos funcionarios y empresarios. Aquí concluimos con la información de este miércoles 6 de septiembre. Les agradecemos por su amable y fiel sintonía. Nos veremos mañana con más información y una excelente noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!